En diciembre, fecha en la que la Comisión de la Verdad presentó al Ministerio Público su informe sobre las masacres que sufrieron las comunidades de Tostos y Chuchis en 1984, se inició el proceso para individualizar la responsabilidad de los oficiales del ejército que perpetraron esas atrocidades. Pero el tiempo pasó y el Ministerio Público hizo gala de inoperancia. Guardó silencio, incluso después de que numerosos medios de comunicación difundieron hace un par de semanas las evidencias que obraban en su poder durante meses y que señalan como responsable de conducir esas dos masacres al entonces capitán del ejército, Santiago Picón Pesantes, el mismo cuya foto ya hemos difundido en este programa. Sin rodeos, le siguió el rastro al militar que no tuvo mejor idea que identificarse con el sedónimo de Chacal, cuando estuvo al mando de la patrulla que a su paso dejó un baño de sangre. Cláser Tuesta encontró las huellas del Chacal y nos la muestra en primicia en el siguiente reportaje. Y cuando a él le dijeron Chacal, en su cara tenía un reflejo así de ira, de matar, de que lo podía todo. A mí, estando recién operado de la bicicula, me tiró de la escalera del Ministerio de Transportes que yo bajaba de espaldas, el señor Picón. Llamaba especialmente a nuestros hijos, psicológicamente los empezó a maltratar. Desde 1983, en que se creó la base militar de Totos en Cangallo, Ayacucho, el capitán Chacal, que estuvo a cargo de esta base, ha sido sinónimo de abuso, barbarie, muerte, desaparición e impunidad. Al Chacal se le responsabiliza de las matanzas de Totos y Chucho. Todos los testimonios de los pobladores y los sobrevivientes de esta tragedia cuentan cómo el Chacal, con métodos de horror, llenó de sangre y dolor a tantas personas, que desde entonces exigen justicia. La identidad de este asesino no se conocía hasta que la Comisión de la Verdad la hizo pública el 7 de marzo. El temible Chacal tiene nombre y apellido, Santiago Alberto Picón Pesantes. Conocir esta información, Sin Rodeos decidió seguirle la pista. Zarumilla fue el lugar donde el Chacal fue dado de baja en 1987 por medidas disciplinarias, y decidió vivir en esa zona costeña, pero no por mucho tiempo. En la información que logramos conseguir de Santiago Alberto Picón Pesantes, se consigna en su DNI a la calle Arica 353 en Zarumilla, en Tumbes, como su domicilio. Esa dirección no existe. Chacal se dedicó a partir de los 90 al transporte en Tumbes, donde fue pionero en el negocio de las combes, generando rivalidad entre los comités de colectivos, cuya ruta frecuente es de Tumbes Aguas Verdes. Ya desde sus inicios, lo ilícito se convirtió en el denominador común de sus actividades. Guillermo Terrenov fue una de las víctimas que sufre hasta ahora las consecuencias de haber denunciado al Chacal por sus delitos. Nosotros teníamos 30 mil dólares en plata de los siete socios y todo eso los ha tirado, más alquilado ventas, ha vendido en pleno juicio, ha vendido la empresa y un terreno que teníamos nosotros cuando él no ha podido vender porque estamos en pleno juicio y él no es nadie. Picón Pesantes, con mucho ingenio, se ganó a los transportistas, sobre todo a los dirigentes, todo a la medida de su conveniencia. Y era un tipo muy hábil, o sea, en ese sentido hábil porque conocedor de sus derechos, conocedor de las leyes, sabía defenderse, sabía reclamar, o sea, un tipo preparado. Antes de conocerlo, era un señor ablantín, muy parlaña, no me gustó porque una vez pedimos las cuentas y no las quiso entregar. Entonces ahí comienza la desunión ya. ¿Por qué no quiso entregar las cuentas? Íbamos a traer un contador de la calle para revisar y no quiso. Y lo manejaba él y su mujer. Al menos sabía de leyes, al menos uno que no sabe nada, al menos yo no sabía nada de ley, de transportes, al menos él lo conocía, cualquier cosa le consultaba a él. Chacal trasladó sus problemas judiciales a otros terrenos y los métodos se parecían cada vez más a la de los 80. Nos atarantaba, como quien dice, esa palabra dijo que, o sea, amenazándonos, se consiguió todos los números de teléfono y uno de los que estábamos en el juicio que nos iba a matar, llamaba especialmente a nuestros hijos. Psicológicamente los empezó a maltratar. Estas amenazas y atentados están consignadas en las constantes solicitudes de garantías personales que hicieron los afectados. En esas épocas ya corrían versiones sobre el pasado de Ficón Pesantes y frente a eso, el chacal se sentía acosado. En un pleito de una fiesta le dijeron chacal y cuando a él le dijeron chacal se le vio como que infolició como un, como le digo, como algo que le da rabia que quería pero desaparecer en ese momento. Le decían, no, chacal, no te seguía y te dejaba porque como que que sentía que alguien lo escuchaba, miraba. Esa era su mirada. O sea, él para caminar, caminaba así, así. En este lugar conocido como Tronco Seco, en 1999 se volcó una combi donde murió el chofer Teobaldo Peña Román. Esta combi pertenecía a Entratus, empresa que gerenciaba Alberto Picón Pesantes. Roberto Peña Román, un humilde mototaxista, es hermano del chofer fallecido. Le recuerda con mucha indignación e impotencia a lo que le pasó a su hermano. El señor Santiago Picón, desde que él dijo que iba a reconocer todo esto que ha dado por su hija para que sus hijos puedan, que ellos mismos puedan vivir ellos por tener una pensión, dijo que iba a reconocer pero hasta el momento no reconoció nada. Es como si ya se murió, lo enterraba y le echaba. El chacal recurrió en épocas de vacas flacas a algunos amigos que mantienen el ejército y tuvo a su cargo la administración del casino de sus oficiales en Tumbes en 1999. Su locuacidad avallazadora lo llevaron a ser presidente del Club de Leones de Tumbes. Chacalo León, su peligrosidad parece no haber bajado de calibre. Al parecer, los problemas judiciales, las denuncias y ante el temor de ser descubierto, el chacal viajó a Trujillo en busca de antiguos amigos y de algunos familiares. Sin rodeos le siguió los pasos. Transitamos por distintos lugares, preguntamos, buscamos a familiares y amigos. Hasta que finalmente una información nos llevó al mercado mayorista de Trujillo donde obtuvimos la dirección exacta del chacal. Me gustaría comunicarlo con la señora Graciela Murga Miranda. Sí, los granados. A ver si usted me da la dirección. La zapata 499. Llegamos a la dirección y confirmamos con los vecinos que efectivamente el chacal vivía ahí con su familia. ¿Y este es el esposo? Sí. ¿Y al esposo? Sí, no lo conocemos. O sea, ellos viven ahí. ¿Y tú lo conoces al esposo? Claro, el hombre lo veía, pero ya lo veía. Pero ha vivido ahí. ¿Y él es? Yo lo viste antes de Navidad. ¿Y él es? ¡Mamá! 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 Él es, que vive ahí. Estamos tratando de ubicar al señor Santiago Alberto Picón Pesantes. Él es esta persona. ¿Usted la reconoce? Sí. ¿Dónde vive acá, en el barrio? ¿Ha vivido? Vive en la de la abrillo. ¿Esta que calle es? En el de la zapata 432. Graciela Murga Miranda, esposa del chacal, se encontraba jugando vole en una cancha a espaldas de su domicilio. Cuando fue alertada por nuestra presencia, Graciela Murga huyó despavorida como si escondiera algo. ¿Qué tal? ¿Señora Graciela? Ya se fue corriendo por ahí. Su mamá venía a llevarlo. ¿Ahorita? Sí. ¿Usted es su hermana o qué? Ah. Sí, justo veníamos a buscarla. Dice que se ha ido corriendo ahorita. El chacal, su esposo, también fue alertado. Ambos desaparecieron. Parece que se fue para allá. El chacal trabajó por lo menos hasta el mes de diciembre del año pasado en RU Seguridad. ¿Y él había sido oficial del ejército? Sí, así decían que los peñitos. ¿Pero quién decía? Entre compañeros uno que estábamos cuando lo veíamos. ¿Y no podemos conversar con alguien o algún otro compañero que lo conoció, digamos? En la caja municipal no le puse. ¿Por qué? Solicitamos más información a RU Seguridad y se nos cerraron las puertas. ¿Tendrá esta actitud algo que ver con el hecho de que la empresa RU Seguridad tiene como uno de sus socios fundadores a Luis Antonio Ruiz Urquizo, compañero de promoción del chacal en la Escuela Militar de Chorrillos? La fiscal provincial especializada de Ayacucho, la doctora Cristina Olasábalo Ochoa, ha denunciado formalmente a Santiago Alberto Picón Pesantes por homicidio calificado por el asesinato de siete campesinos en Chuschi. Él es muy conocido en la zona norte y no le sería nada difícil cruzar la línea de frontera. Está en manos del poder judicial ordenar su captura. Señores magistrados, pónganse las pilas, no vaya a ser que sin querer queriendo le estén haciendo el juego a la impunidad. La Comisión de la Verdad pidió hace un par de semanas que el Ministerio Público ampliara las investigaciones a los superiores jerárquicos de Chacal para determinar si a ellos también les cabe responsabilidad penal. El Ministerio Público permaneció inmutable hasta el jueves pasado, fecha en que la fiscal provincial especializada de Ayacucho presentó por fin la denuncia formal por homicidio calificado. En el siguiente bloque estaremos con Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para conversar sobre este y otros temas vinculados a la labor que realiza la Comisión. Volvemos en un instante.